Bueno, tu single es como tú ninguna, ¿eso se lo dices a todas? Hombre, se lo digo a todas las que me han mimado. A ver, como saben, ¿cómo saben de aquí? ¿Cómo saben de aquí? Que tienen muchas cosas. Se lo digo a todas las que me han mimado durante todos estos años, pero ya saben que especialmente quiero, después de 10 años, dedicárselo a tres mujeres, que son los pilares de mi vida, que son mi madre, mi mujer, y mi niña. Hombre, es que también dijera los tres. Dice, a ver si me lo sé, a ver. No, no estoy pilares, la vecina, mi panadera y la del chino. Y la del chino, es que vamos... Y Ana también. Has dicho tres, ya no metas aquí un pila. ¿Qué pasa? ¿Dónde caben tres? ¿Cómo es? Yo no sé las que caben. Yo sé que cabían muchísimo. Bueno, ¿vemos un trocito del videoclip? Por favor. ¿Sí? Venga, vamos a verlo. Como tú ninguna, como tú ninguna, mi mayor fortuna es tenerte aquí. Como tú ninguna, como tú ninguna. Lo que más me asusta es despertar sin ti. Vivo enamorado de tu risa, de tus manos tibias, tu sensualidad. Además, creo que David Bustamante ha tirado por la ventana todo, ha tirado toda la producción por la ventana con este disco, porque te has ido a grabarlo a Miami. Bueno, ahí se han grabado cosas, se han grabado también en Nashville, se han grabado en Europa, pero la grabación por primera vez de la voz la he hecho aquí, en casa, en España. Ah, la he hecho en casa, o sea, la producción estaba fuera, pero la voz es en casa. Exactamente, me he ido trabajando con dos productores, Mauro Einstein y Christian Leucci, que tienen, ojalá tuviera yo la mitad de Grammys que tienen ellos dos juntos, y bueno, con técnicos que han trabajado con gente como Cilindión, la verdad es que he hecho, he cogido el sonido que yo quería para hacer un disco, tocaba absolutamente todo en directo. Es la apuesta mía personal, después de 10 años quería cerrar este ciclo, a ver una continuación, eso espero, pero quería cerrar este ciclo con algo grande. Y el videoclip lo has rodado en Mollet, ¿no? En Mollet, estuvimos mirando, pero no teníamos. ¿No teníamos qué? Nos habíamos gastado todo el presupuesto, digo. Nos habíamos gastado todo el presupuesto. Ah, vale. Hombre, y San Vicente de la Barquera. ¿Qué? ¿Qué es un videoclip? San Vicente de la Barquera siempre estaba ahí arriba. Ah, vale. Pero lo hicimos en Lisboa, porque Lisboa es una ciudad espectacular. Que se parece a Mollet. Exactamente, básicamente por eso. A Mollet no llegabais, pero a Lisboa sí. Oye, David, sabemos que eres un tío muy coqueto, que te cuidas mucho, tienes un aspecto muy bonito, además me copias las camisas. No, pero sabemos que te fastidia que te digan que igual te vistes tu mujer, porque es que vistes demasiado bien, con mucho gusto sí. ¿Te vistes tu mujer o no? Tú eliges la ropa también. Pero escúchame, es que cuando dicen eso, me dejan a mí un poco como tontaina, ¿sabes? Como te digo. No, no es tontaina, es... Si no me pone por la mañana, ven, cariño, y me calza y eso, ¿sabes? No, tampoco. David, no te preocupes, a mí me viste mi madre. ¡Me viste mi madre! Sí, Dani. Pero yo no esperaba. ¿Te da la ropa a mi madre? ¿Toda la mañana? ¿Toda la mañana? Pero escúchame, pero... Pero te elige la ropa o te la pone. ¿Me la pone ella? ¿Te la pone? Me la pone, ¿eh? Pero no sabes tú. ¿Los calzoncillos también? Tú pones esta cara que crees que... Pero tú cuando veas, ¿tás solo ya o no? No, ese sí voy solo, pero la merienda me la pone mi madre, la cena me la pone mi madre. ¿Los calzoncillos te los pone tu madre? Los calzoncillos me los... No, eso él. Lo amarillo pa'lante y lo me rompo atrás. Me lo subía. Me lo recuerda porque hay veces que me arranco mucho y se queda el agujero. Hombre, es que también te digo una cosa, es que fíjate, ¿eh? Cómo ha empezado vistiendo, Bustamante, cómo era su figura y cómo vestía antes. Aquí estás en OT. Ahí no estoy vestido. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver por parte. Es que esto es de hace más de 10 años. Bueno, por eso... Eso sería tendencia. ¿Ha cambiado o no has cambiado? Sí, no, desde luego que se puede aprender muchísimo de Paula. Y de hecho en la ropa sí. Pero es que le pusieron a ella el mérito de mi cambio físico también. Y digo, hombre, a correr conmigo no ha venido, ¿sabes? No ha venido. Pero no, pero sí es cierto que me dejo guiar con ella porque además ella sabe mucho de esto. De hecho tiene un blog de moda que os lo aconsejo, ¿eh? Esta es la pista de Paula. Para todos. Esta es la pista de Paula. Toma ahí, toma ahí. Oye. Calentito. Calentito. Podemos ver una foto del busta actual y busta como era ahí. Mira, y ahora ponemos el busta de ahora. Ahí está. Ahí está. Hay que decir una cosa. Mira, mira, mira qué bonito estás. Hay que decir una cosita ahí. Ojo que esas camisetas se llevaban, ¿eh? ¿Es lo que te he dicho yo? Sí. Que le hacías unos nudos ahí, las metías en lejía y las sacabas. Que lejía, ¿eh? Y arrugaditas, ¿eh? Pero David, es que vamos a ver, los que llevamos mucho la profesión siempre nos ven en una foto y dices, joder, qué viejo sales en esa... Cuando salgas tú viejo en otra foto es que llevarán mucho tiempo. Pero si no, viejo. Si este tío con los años va mejor. No me digas. La diferencia de otros presentadores que hace 15 años, pues, estaban como está. Y ahora, pues, bueno, que tampoco están mal, ¿eh? Cuidado. Perdona, pero Flos está mejor ahora que hace 15 años. Muchas gracias, guapa. Muchas gracias. ¿Sabes por qué? Porque estoy igual de deformado, pero soy más interesante. Las caritas. Las caritas. Las cositas. Ay, madre. Bueno, y de esa época de Operación Triunfo, por ejemplo, te lo habrán preguntado millones de veces, pero da igual. ¿Tienes contacto con tus compañeros? Hombre, ¿tienes el teléfono de Juan Camus y de Javián? No, ¿qué dudas? Que son dos que a mí me interesan mucho. Mira. Si te está molestando, me lo dices, ¿eh? No, 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 no. Ojo ahí con esa movida. Yo era vigilante jurado antes, o sea, dime. Lo sé. Sí, que pase, que pase el coche, un coche que entra al palma. Vale, gracias. ¿Y aquí? ¿Y aquí? De Javián, sí, de Javián, sí. Sí, tiene unas heladerías, ¿no? Un gran amigo, además. ¿Y de Juan no? De Juan no, porque hay gente con la que hemos perdido el contacto, pero por fin, debo de decir, que después de 10 años, ha habido una propuesta conjunta y vamos a hacer una quedada absolutamente todos. Yo voy también. Si tú no eres, ¿quieres venir a verlo? Oye, para ver a Juan Camus. O para ir de fiesta. ¿Tú vas a salir ese día? Claro, vamos a salir, vamos a cenar. Ah, vas al terreno. ¿Y dónde van los días de Ote? Te dirán, ay, Dios, que ha vuelto la edición. Pero imagínate, todos ahí los de Ote otra vez, diciendo, madre mía, están de gira. Si fuera por traducción, diríamos a Ludegas de Barcelona, ¿sabes? Pero aquí en Madrid encontraríamos algún lugar. Bueno, vamos a seguir con el repaso. Vamos a seguir con el repaso de la imagen de David Bustamante, porque en tu portada de tu disco, Caricias al alma, el 2005, ahí estás con pelo largo. Adiós. Leónidas. Ojo. Cuidado con el tema, ¿eh? Ojo, lo que hace el estar todo el día trabajando y no tener tiempo para ir al peluquero. Espérate, que mejor te vemos de cuerpo entero, mira. Atención ahí. Ahí está. Vale. Vale. ¡Adiós, como Mario! No, no. Estás bastante mejor que yo ahora mismo en esa foto, no te digo más. Pero las tapitas... ¿Y lo que disfrutabas? Hombre, lo que disfruté y lo que me costó a mí. No es que tú, al contrario de todo el mundo, la gente se casa y se descuida. Pero tú te casas y te pones las pilas. No, no. Hay que ponerse las pilas con el pibón que tengo a mí lado. Muchas gracias. Bueno, estamos pendientes porque ahora mismo nos vamos a ir detrás a la pista de pruebas de otra movida. Y hoy vamos a hacer un saltaco con David Bustamante, que viene muy picado, por cierto. Siempre está picado. Viene muy picado. Siempre está picado. Ya está calentado. Bueno, esto va a ser en un momentito. Volvemos ahora y le vamos a pedir que para que vaya empezando el calentamiento, ¿tú eres capaz de saltar sobre... en el aire, dar una vuelta en el aire aquí mismo ahora? No, que se va a hacer daño. Déjalo para luego. ¿Eres capaz? Para calentar. Lo vamos a ver ahora mismo. No lo perdáis, eh. Me queda mucho programa hasta ahora. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!